¡Hola! Bienvenidos una vez más a Multiverso UAS, donde les presentaremos interesantes temas de salud, servicios a la comunidad, ciencia, arte, cultura e investigaciones que realiza nuestra comunidad universitaria. Comenzamos con la doctora Paulina Esquivel Murillo, especialista en medicina de la actividad física y del deporte, quien nos habla de la importancia del talentamiento previo a cualquier actividad física. ¿Nos acompaña? El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el calentamiento previo a cualquier actividad física o deportiva. Sabemos que el calentamiento es un proceso que el conjunto de actividades que nos van a ayudar al organismo para prepararnos para un adecuado desarrollo durante el deporte. Estos tienen como finalidad elevar la frecuencia cardíaca, por lo tanto preparan nuestro corazón, la circulación, los pulmones con la respiración para poder desarrollarnos adecuadamente. El objetivo principal del calentamiento es elevar la temperatura corporal. Al momento de que nosotros tenemos esta elevación de temperatura, se previenen lo que son de las lesiones musculares tendinosas. La manera de realizarlo es comenzar alrededor entre 5 y 10 minutos. En estos 5 y 10 minutos tenemos que abarcar lo que es la movilidad articular. La movilidad articular consiste en realizar movimientos naturales de cualquier articulación del cuerpo. Estas deben de ser entre 5 y 10 movimientos de cada una de las articulaciones. Entonces, no debemos olvidar que siempre deben de ser movimientos totalmente naturales. Además, deben de estar acompañados de lo que son los estiramientos musculares. Los estiramientos musculares consisten en llevar un estiramiento como tal de lo que es el músculo en sentido contrario de lo que es la contracción. Y estos deben de ser de una manera sostenida. Además de esto, existen factores que van a influir acerca en el calentamiento. Por ejemplo, si tenemos una zona o lesión específica, tenemos que ahondar un poco más en el calentamiento de esta. También, entre mayor edad existe, mayor cantidad en minutos y en repeticiones se deben hacer del calentamiento. Y por último, también se debe realizar un poco aumentado en tiempo cuando la temperatura en el ambiente es un poco más baja. Respirar es mucho más que introducir aire en nuestros pulmones. Veamos cuáles son los beneficios de respirar correctamente. El día de hoy vamos a hablar acerca de la respiración. Y ustedes se preguntarán por qué la respiración. Todos lo hacemos de una manera automática. Sin embargo, la respiración es más allá de meter oxígeno en nuestro cuerpo y sacar dióxido de carbón. Lo hacemos de forma tan natural que de pronto no hemos visto todas las bondades y beneficios de llevar una respiración correcta y adecuada. No solamente nos ayuda a oxigenar las células, sino también nos ayuda en una estabilidad emocional, psíquica, social y a que haya un mejor funcionamiento de nuestros músculos, de nuestros órganos en general. Pero, ¿cómo saber cuál es una respiración correcta si no hemos tomado en cuenta como un mecanismo más que fisiológico el hecho de respirar? Es muy sencillo. Podemos colocar una mano en nuestro pecho y otra mano en el abdomen. Si al hacer una inspiración forzada, el abdomen es lo que se mueve primero, estamos hablando de una respiración correcta. A esto lo conocemos como una respiración diafragmática. En cambio, si lo primero que se mueve es su pecho, estamos hablando de una respiración superficial y por tanto es una respiración incorrecta. Conforme lo vayamos haciendo de manera más consciente el ejercicio de respirar, nos daremos cuenta de que esto va a generar una respiración óptima y vamos a empezar a tomar en cuenta todos los beneficios que tiene. Por ejemplo, cuando de pronto nos sentimos muy cansados, nos sentimos más que cansados, fatigados, no dormimos bien, estamos en un estrés, seguramente no estamos teniendo una respiración adecuada. Incluso, muchas veces ni siquiera sabemos cómo hacer ejercicios respiratorios para limpiar nuestras narinas, por ejemplo. Entonces, la mejor forma de respirar es tomarnos un tiempo de nuestro día para nosotros, ser conscientes de que vamos a hacer una respiración adecuada, inspirar profundamente, retener el aire y después expirar. Y así hacerlo durante 20 sesiones. Conforme vayamos avanzando por este camino de una respiración adecuada, lo vamos incrementando a dos veces al día, tres veces al día, y va a llegar un momento en que de manera automática lo vamos a hacer lo mejor posible. Si usted tiene algún problema para respirar, no dude en consultar a su médico especialista o médico de cabecera. Nuestras compañeras enfermeras de la clínica de acupuntura nos demuestran la manera correcta de tomar la tensión arterial. ¿Cómo tomar la tensión arterial? O pues es más común que se diga la presión arterial, pero lo correcto es la tensión arterial. La tensión arterial es la presión que ponen las arterias al paso de la sangre. Para esto, que es la sistólica, que va de 100 a no mayor de 100 milímetros de mercurio. La siguiente es la diastólica, que va de 60 a no mayor de 80 milímetros de mercurio. Es importante que nos chequemos la tensión arterial con frecuencia, porque muchas de las veces o las personas la tienen sin que se manifieste ningún síntoma. Es por eso que se le nombra la muerte silenciosa. Para medir la tensión arterial se necesita un estímulo, un baumanómetro o baumanómetro. Para tomar la tensión arterial es que el paciente tenga un reposo de 5 a 10 minutos antes de la toma. ¿Por qué? Porque puede estar agitado y pues eso podría dar una cifra no verídica. Otra de las recomendaciones es que tiene que estar sentado en una posición correcta, que es derecho. No tiene que tener los pies cruzados, el brazo tiene que estar en reposo. En este caso yo ahorita voy a desandruchar el rengotón. Lo voy a subir. En este caso no aprieta. Nos acomodamos el estetoscopio con las olivas apuntando hacia afuera. Tenemos que localizar el pulso. Ya localizado, nos ponemos el estetoscopio y lo colocamos. Un tanto importante es que al momento de colocar el estetoscopio debemos de sujetar con estos dos dedos. Porque si los dos tenemos con el pulgar, es probable que nos confundamos y lo que escuchemos sea en nuestro pulso. Bien, vamos a colocarlo. Tampoco el estetoscopio debe estar abajo del brazalete. El cronómetro le envía un broche que nos ayuda a colocarlo para el momento de que nosotros comenzamos a anclar. En el estetoscopio nosotros vamos a escuchar un latido que es donde vamos a poner nosotras atención. Se va a escuchar algo como... Cuando se comience a escuchar va a ser nuestra primera cifra, que sería la sistólica. Después la diastólica es cuando se va a dejar de escuchar y tenemos que estar atentos. ¿En qué número se dejó de escuchar? Vamos a tomarla. Ya está cerrado mi llave o el barril. Y comenzó a... Yo voy a... Insuflar a 160. Voy a comenzar a soltar lentamente. Muy bien. ¿Eh? Ahora sí puedo decir que mi compañera tiene una tensión arterial de 100 sobre 80 milímetros. Entonces, ella está dentro de los parámetros normales de una tensión arterial. El laboratorio bioquímico de la UAS realiza estudios médicos básicos y especializados a los mejores precios. Consulta al público en general. Mayores informes para la toma de muestra al teléfono 492-924-1703. La UAS se vincula con todos los sectores de la sociedad. Escuchemos a la maestra Araceli Graciano explicarnos qué son los programas de capacitación y quién puede beneficiarse de ellos. Hola, ¿qué tal? Y nos acompañamos con gran compromiso. El programa de capacitación tiene como principal objetivo el atender y satisfacer las demandas de capacitación, actualización, profesionalización, para servidoras y profesionalización, para servidores públicos, personal docente, personal administrativo, estudiantes y público en general. Nuestro trabajo lo hemos enfocado principalmente a instituciones gubernamentales e instituciones de educación media y superior en el Estado, a través de la firma de convenios de colaboración en materia de capacitación. Les ofrecemos cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados con criterios de calidad, diseñados y estructurados por docentes universitarios de los centros y unidades académicas de nuestra institución, especialistas en el tema y comprometidos en satisfacer las aspiraciones individuales y grupales de los participantes. Es importante reconocer y señalar el apoyo que hemos recibido de los directores, responsables de programa, encargados de las áreas, de las unidades y centros de nuestra institución, por el invaluable apoyo en la designación de docentes con amplia experiencia en la impartición del curso, además por las facilidades en los espacios físicos y equipos para el desarrollo de eventos académicos. Ante la contingencia del COVID-19, consideramos importante implementar estrategias de capacitación haciendo uso de plataformas virtuales como medio de aprendizaje. Esta modalidad virtual ha sido una modalidad muy importante para nosotros y ha sido un reto, ya que estábamos acostumbrados a realizar eventos presenciales. Ahora estamos ofreciendo servicios de capacitación virtual para poder ser competitivos con las instituciones universitarias. Como resultado de un gran trabajo en equipo, hemos logrado consolidar el programa de capacitación con diversas instituciones del Estado. Incluso hemos recibido el reconocimiento para nuestra institución por la calidad de los eventos ofertados. Los invitamos para que conozcan la amplia oferta de educación continua en la que ofrecemos servicios profesionales de formación para todos los sectores de la sociedad, para que diseñen su plan de capacitación y logren beneficiar el desarrollo de su institución, centro o área de trabajo. En librería universitaria encontrará libros de texto, uniformes y discos para los programas educativos de la UAS, con atractivas promociones hasta agotar existencias y descuentos especiales a estudiantes y trabajadores de la UAS con credencial vigente. Visítenos en Avenida Ramón López Velarde 635. Búscanos en Facebook como Librería Universitaria UAS. El doctor José Eduardo Jacobo Bernal nos platica sobre una de las más recientes publicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¡Acompáñennos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy quiero invitarlos a acercarse a un libro que se llama De Tlatelolco a Ayotzinapa, 50 años de insurgencia estudiantil. Un libro que tuve el placer de coordinar y que trabajamos en torno a la conmemoración de los 50 años de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. En este libro hacemos un recorrido no únicamente por lo acontecido en aquel año, sino por todos los movimientos estudiantiles que han marcado la segunda mitad del siglo XX. Es un libro que yo en particular le tengo mucho cariño porque está escrito por y para estudiantes. La mayoría de los textos están escritos por estudiantes de la licenciatura en Historia, algunos recién egresados, y se trata pues de un recorrido donde tratamos de que la juventud se dé cuenta cuáles han sido los movimientos sociales, cuáles han sido las demandas, cuáles han sido las protestas y cómo la juventud se ha convertido en un actor político importante en esta época de la historia contemporánea de México. Se trata de un libro que va desde el movimiento estudiantil en Zacatecas de 1977, lo que pasó en la UNAM, el famoso Alconazo, hasta ir cerrando con el movimiento Yo Soy 132 y por supuesto con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se trata de un libro que recompone esta historia, que nos da una nueva perspectiva desde la historia del tiempo presente, recuperando la historia social, la historia cultural y por supuesto la historia política. Yo invito a todos los jóvenes a que busquen este libro en la librería universitaria de la universidad y que se acerquen a una lectura que les ayude a encontrarse a sí mismos. La doctora Citlalia Aguilar Sánchez nos cuenta cómo un libro puede marcar nuestras vidas para siempre. ¿La escuchamos? Todos tenemos un libro que nos ha marcado. El mismo Oran Pamuk, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2006, inicia su novela La vida nueva con la frase Un día leí un libro y mi vida entera cambió. Esto nos da una gran muestra de cómo a todos nos puede ocurrir ese encuentro inesperado con una lectura que nos transforma completamente de maneras extraordinarias. ¿Cuál es el libro que nos ha marcado a cada quien? Es fácil de saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ese empezamos a ver el mundo de otra manera o a ser otras personas. En mi caso, este libro, el libro que marcó mi vida, el libro que cambió mi vida fue una historia natural de los sentidos de Diane Ackerman, una escritora estadounidense. Ella es bióloga, ella es una académica renombrada en su país y lo que hace esta naturalista, esta científica, es un amplio ensayo sobre los cinco sentidos humanos. Cada capítulo está enfocado a un sentido y lo hace de una manera extraordinaria, maravillosa, preciosa. ¿Por qué? Porque cada sentido es explorado no solamente desde las partes científicas, de cómo se fue evolucionando a través de la historia, la biología humana, sino también sus conexiones con la poesía, con la literatura, con el arte, con los sentimientos, con las emociones. Y esta escritora nos da un panorama complejísimo y completísimo sobre el ser humano, sobre su forma de estar en el mundo, su contacto con la naturaleza y con nosotros a través de estos cinco sentidos. ¿Por qué este libro cambió mi vida? Pues porque antes de este libro yo había leído muy poco ensayo, poco ensayo literario. Y este ensayo realmente me mostró una nueva forma de escribir, de expresarme, de reflexionar sobre lo que nos rodea. Me llevó pues por un camino inesperado de la literatura, inexplorado incluso de la literatura, y me ayudó pues a dar ese otro paso, que es también yo escribir sobre mis ideas, sobre el mundo, sobre quién soy, sobre quiénes somos, sobre por qué estamos aquí, sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Esta escritora me guió y me ayudó a entender que la escritura es muy compleja, pero que también en este sentido, en el sentido ensayístico, podemos encontrar grandes oportunidades. Podemos mezclar la poesía, podemos llenarla de narrativa, podemos filosofar, podemos disertar, podemos preguntarnos y también responder a grandes cuestiones que siempre hemos tenido atorados de nuestra mente. Este libro, Una historia natural de los sentidos, es el libro que más me ha impactado, sobre todo por la manera en que está redactado. ¿Por qué? Porque todas las metáforas, todos los oxímorons, todas las figuras retóricas que encontramos en él, están dispuestas con tanta perfección que pareciera planeado minuciosamente. El estilo de Diane Ackerman es preciosísimo. Yo soy Citlalia Aguilar Sánchez y nos vemos después en otra recomendación literaria. El retrato de Ramón López Velarde, pintado por Mondragón y que es parte de la colección de la Pinacoteca Universitaria de la UAS, ha revelado un interesante misterio. ¿Quieres saber de qué trata? El tema de las mujeres, los amores, de Ramón López Velarde, son muy conocidos. Tuvo afuensanta, tuvo imágenes religiosas y tuvo diferentes amores. Siempre se quiere descubrir un amor, un nuevo amor. Se casó, no se casó, murió soltero, no tuvo hijos. Los deseó, pero la responsabilidad lo alcanzaba. Ella está detrás de un retrato atribuido, pero con evidencia, a Roberto Montenegro. Es una mujer que primero fue pintada o fue un juego para el retrato de Ramón López Velarde y pensar en la mujer, en los amores. Puede ser una historia que nos revele la trayectoria de los afectos de López Velarde con la amistad con el mismo Roberto Montenegro. Un juego de Roberto, de quien no haya pintado. Pero es un rostro diferente, es clásico de Simononi. Es una profesora con su vestuario. No es propiamente de las mujeres que se le atribuyen a Ramón López Velarde. No es de las 33 viudas que tú estás trabajando. Creo que tú nos puedes dar más luz de la obra. Bueno, se ha especulado mucho a raíz de que la Escuela de Conservación Refugio Reyes detectó el pentimento, esta obra que estaba cubierta y muy apenas perceptible en la parte de atrás de la obra del retrato de Ramón López Velarde. Y con el talento, la habilidad que merece el trabajar una obra que ya fue pintada, que fue recubierta, pues habla del perfil, de la disciplina de un restaurador que pudo rescatar este cuadro de la parte de atrás del cuadro de Roberto Montenegro, el retrato de López Velarde. Se ha especulado mucho, así como dice el maestro Marco, sobre quién sería, quién puede ser la modelo que tiene que ver con la historia de Ramón López Velarde o más directamente con el trabajo de Roberto Montenegro. Montenegro tenía una predilección o una facilidad para enfatizar los rasgos gatunos en algunos de sus cuadros. Hablamos, por ejemplo, de Ruth Rivera y otros cuadros donde este perfil en particular de los ojos es muy notorio en la predilección de algunos cuadros de Roberto Montenegro. Ahora bien, en la Pinacoteca se trabaja de manera muy cercana con el Taller de Artes Plásticas. Eso permite una visión interesante sobre este tipo de objetos pictóricos, sobre la curiosidad académica o la curiosidad de críticos e historiadores del arte acerca de este tipo de fenómenos en las que una obra va quedando cubierta o se reemplaza por otra. Eso nos va a dar mucho de qué hablar como pintores, como historiadores en el transcurso del centenario luctuoso y en la vida de la descripción de las obras de la Pinacoteca Universitaria y en la vida de los Talleristas de Artes Plásticas de la Universidad. El docente Alberto Cervantes Villagrana de la Unidad Académica de Ciencias Químicas nos cuenta sobre las investigaciones que se desarrollan para crear nuevos antibióticos y fármacos que sean útiles a la salud pública. En esta ocasión les voy a comentar acerca de un proyecto de investigación que estamos trabajando actualmente. Este proyecto consiste en generar nuevos antibióticos. Como nosotros sabemos, hace 100 años la principal casa de muerte eran las infecciones. Hoy en día esto ya no es así, gracias al desarrollo de antibióticos. Sin embargo, hoy en día hay cepas de bacterias que ya son resistentes. Por lo tanto, hay una necesidad mundial para generar nuevos antibióticos. Hay dos formas principales para generar nuevos antibióticos. La primera es que a partir de los antibióticos que ya tenemos se sinteticen nuevas moléculas, nuevos medicamentos. Y la otra es seguir buscando e investigando compuestos que se extraigan de plantas medicinales o de productos naturales del cual se puedan desarrollar nuevos fármacos. En este caso, nosotros hemos trabajado en colaboración con otros investigadores y de ahí se han desarrollado nuevas moléculas que tienen efecto contra bacterias. El objetivo de nuestro laboratorio de investigación es evaluar nuevos fármacos que tengan efectos antimicrobianos. En este caso, contra bacterias que tienen importancia en vías respiratorias. En el grupo de investigación tenemos colaboradores, tanto docentes investigadores como alumnos de posgrado. Soy el colegio de Luis Ángel Baila Hurtado. Estoy estudiando la maestría en Ciencia y Tecnología Química en donde, como bien nos comentaba el Dr. Alberto Cervantes, con quien actualmente me encuentro trabajando, hemos estado probando distintas moléculas buscando su utilidad como antibióticos. Específicamente en mi caso, he estado probando un derivatizado de fluoroquinolonas. Después de haber sido sintetizado en el laboratorio de ciencia orgánica, nos dedicamos entonces a probarlo en distintos modelos. Uno de estos fue sobre bacterias, Staphylococcus auris y Clepsia neumoni, las cuales han generado gran resistencia últimamente en las distintas décadas más recientes. Es por ello la importancia que se tiene por obtener algunas de estas moléculas activas sobre las mismas. Observamos justamente la actividad equiparable al citrofloxacino, un compuesto que ha estado en la clínica durante muchos años y que no sigue siendo efectivo hasta hoy en día. Posteriormente lo utilizamos en un modelo de animales, ratones que estaban infectados con las bacterias que ya he mencionado, se les generó neumonía. Posteriormente se administró en nuestros animales nuestro compuesto, verificamos que una vez que terminamos un tratamiento de una semana sobre estos ratones, estos habían reducido el nivel de neumonía que habían de generar, como cuando no les estamos dando ningún tratamiento. Estos resultados nos llevan a pensar que el compuesto tiene amplias expectativas y estamos muy optimistas al respecto de que se pueda continuar con la experimentación y pueda ser un compuesto de utilidad. Este es uno de los proyectos que hemos estado trabajando en el Laboratorio de Investigación de Inmunotoxicología Terapéutica Experimental de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Es posible ser feliz? El psicólogo clínico Eumir Cázares nos informa los pros y los contras de la búsqueda de la felicidad. Pascal Bruckner en su libro La Euforia Perpetua nos establece una crítica bastante aguda y sobre todo bastante importante al respecto de la realidad, en donde se nos establece que la felicidad se ha vuelto ese imperativo categórico, esa demanda que todos nosotros tenemos con esa obligación que estar desarrollando en nuestras distintas partes de nuestra vida. Ya sea en la pareja, en el trabajo, con los hijos, en el ámbito profesional, etc. La cuestión precisamente de la felicidad estaría enmarcando y estaría estableciendo precisamente esa demanda de que nosotros tenemos que ser feliz. Y sin embargo, esta parte es sumamente idílica, sumamente buena con la parte de la oferta que nos hacen en el ámbito del mercado, es decir, productos que nos prometen la felicidad, viajes, tratamientos, personas que con ciertos consejos nos van a llevar a ese mundo idílico de la felicidad, es en donde precisamente estamos sumidos actualmente. Sin embargo, esta tendencia evita del todo esta parte de las cuestiones que no se considerarían buenas para las personas, es decir, la soledad, el enojo, la tristeza, los celos, todo eso de alguna manera entraría en una caja que nosotros, según este tipo de tendencias, tendremos que arrojar y de la cual tendremos que señalar como algo malo, como algo que no de alguna forma estaría bien dentro de la humanidad. Lo cual, al final de cuentas, es totalmente equivocado. Ya que en este caso, autores como Carl Gustav Kuhn, que acompañan precisamente estas nociones de Pascal Bruckner, hablarán precisamente de la sombra. La sombra como aquella parte en la que nosotros depositamos eso que no nos agrada tanto de nosotros. Aquellas cualidades, aquellas cuestiones que precisamente tienen que ver con lo antes mencionado, la soledad, el enojo, la tristeza, el miedo también en ese sentido. Y esos son los elementos que precisamente marcarán que nosotros seamos un tanto intolerantes precisamente con estas nociones que son parte de nuestra realidad. Y es en ese sentido que la felicidad, en el término de lo perpetuo o constante, no existe. Se nos venden precisamente cuestiones al aire, en ese sentido, promesas que no se pueden concluir y que al final de cuentas lo que sí nos va generando es frustración, es ansiedad, es enojo precisamente porque ese paraíso que se nos promete a través de la felicidad no lo podemos alcanzar. Y es en este sentido que es importante que nosotros establezcamos una postura crítica al respecto que tanto es importante llegar a esa promesa que no puede cumplirse, como es la felicidad, a simplemente vivir, vivir con todo lo que se nos presente, vivir con todo lo que se nos vaya desarrollando en nuestro acontecer cotidiano. Es en ese sentido en donde Pascal Bruckner, en este texto imperdible, nos va a presentar la alternativa de mejor vivir en vez de ser feliz. La función de los tatuajes y un poco de su historia antigua es el tema de la colaboración de la doctora Adriana Macías Madero de la Unidad Académica de Antropología. ¡Acompáñenos! ¿Alguna vez han pensado tatuarse o les gustan los tatuajes? ¿O seguramente han oído que la gente asocia esta práctica con una tendencia de moda o con una práctica que se relaciona con un sentido criminal o que la gente que lo hace tiene ideas, digamos, muy extremas? Pero resulta que esta práctica se realiza desde épocas muy remotas y que en la historia de la humanidad generalmente tiene atribuciones que se relaciona con la historia de los grupos, es decir, que permitía, por ejemplo, reconocer si una persona era de cierto grupo, practicaba una actividad o tenía acceso incluso a ciertas representaciones simbólicas. Por eso es común que los primeros tatuajes que se encuentran en contexto arqueológico plasmen este sentido de la estética. Por ejemplo, los tatuajes más antiguos que se reconocen en contexto arqueológico se remontan a la época de bronce y de hierro y se relacionan, bueno, algunos con la reina Ukok, que seguramente muchos conocen, que es este caballo, bueno, el más conocido es el del caballo que va volando con las flores representándola y está, digamos, asociado a un, bueno, a su brazo y se pudo recolectar, digamos, todo el simbolismo de esta estética relacionada a estos grupos que eran cazadores-recolectores y que vivían en Siberia y que vivían en un contexto bastante extremo. Básicamente, este, bueno, lo que hace ver es que los grupos de élite tenían esta tendencia a plasmarse emblemas que lo relacionaban con ciertos elementos de la naturaleza, pero que también los idealizaban. Otro contexto importante en la arqueología donde se relaciona la presencia de tatuajes es el hallazgo de Otzi, un cazador-recolector que fue encontrado en los Alpes italianos y que también se encontraron en su cuerpo alrededor de 61 gráficos plasmados en todo lo que era, bueno, su piel y van desde representaciones muy simples de líneas a otros, digamos, diseños más elaborados, pero lo que hace ver es que también era una, digamos, una práctica común para afiliarlo a un grupo específico o quizá derivado de su actividad que era la casa y la recolección. Prácticamente esta actividad, pues bueno, se ligaba al conocimiento también de los medios para poder hacer que la tinta penetrara al cuerpo y para lograrlo, pues se utilizaban materiales múltiples, se utilizaban navajillas de obsidiana o de alguna piedra filosa, conchas, hueso incluso, y las mezclas que se utilizaban para hacer las tinturas iban desde, bueno, resinas, aceites, carbón y agua y con la cortadura se introducía, digamos, el pigmento y pues bueno, esto ocasionaba que se mantuviera así el diseño. Esto se ha sabido gracias a la arqueología experimental que es básicamente poner a prueba las técnicas, pero en Sudamérica y en América, bueno, básicamente podemos encontrar también tatuajes interesantes como la Reina del Cao que también es una autoridad, digamos, peruana y que hace ver que la élite otra vez está representada con estos tatuajes lejos de pensar, como nos decían los abuelitos, que los tatuajes solo los traían los criminales pues antes era una práctica común que solo la gente de prestigio podía tener y está también, bueno, en contextos mexicanos podemos decir que esta práctica también se realizaba gracias a la presencia de algunas figurillas que tienen diseños en la superficie podría pensarse que son tatuajes o escarificaciones pero lo interesante es que es una práctica común no sé qué opinas ahora, pero si deseas tatuarte igual ahora lo piensas un poquito más y escojas un diseño que te represente La doctora Emilia Reséndez nos cuenta cómo ha colaborado con sus investigaciones para la reconstrucción de la memoria histórica de Zacatecas Mi tarea como investigadora empezó desde que estudié la maestría en la maestría realicé mi primera investigación que fue sobre la compañía de Jesús el tema que trabajé fue la expulsión de los jesuitas en Zacatecas tema que había sido estudiado y trabajado por muchos investigadores a nivel nacional pero nadie lo había hecho en Zacatecas porque los documentos para hacer ese trabajo se encontraban en aquel momento nada más en el Archivo Nacional de Santiago de Chile así que pues tuve la fortuna de que a través de un microfilm un doctor español, Salvador Bernabéu, trajera esos documentos y pues platicamos del tema, me los prestó y yo empecé a trabajar el tema de la compañía de Jesús sobre la compañía de Jesús en Zacatecas es un tema que se ha ido olvidando y que sin embargo forma parte de nuestras raíces porque como he señalado los jesuitas fundaron un colegio de primeras letras donde hoy es el Museo Pedro Coronel y este colegio permaneció durante más de dos siglos hasta el año de 1767 en que los expulsaron pero además los jesuitas también erigieron un templo a un costado de su claustro ese claustro fue lo que hoy conocemos con el nombre de Santo Domingo anteriormente era el templo de la compañía de Jesús que fue primero una capillita muy modesta y que en el año de 1747 fue derruido totalmente para en 10 años reconstruirlo y dejarlo como ahora lo conocemos con todos sus retablos, con toda su esplendor y que desafortunadamente cuando los expulsan cerró y luego se les entregó a los dominicos de ahí recibe el nombre del templo de Santo Domingo como lo conocemos actualmente En la posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS Visítenos en nuestras tres sucursales A continuación, el doctor Miguel García Guerrero del Museo de Ciencias de la UAS nos cuenta la historia del gran científico Evangelista Torricelli y sus investigaciones sobre los fluidos Evangelista Torricelli fue un italiano apasionado por entender los fenómenos a su alrededor resulta que Evangelista era de un origen un tanto humilde y en aquel entonces eso podía complicar un poco tu acceso a la ciencia ¿Por qué? porque si estabas preocupándote por trabajar para comer o para otros detalles que te permiten subsistir pues no puedes dedicarte a ese ocio que era en aquel entonces a hacer investigación y vaya que en aquel entonces no existía la profesión de investigador pero sucede que él tenía un tío Jacobo que era un monje y Jacobo se dio cuenta de la pasión de Torricelli por entender las cosas que le rodeaban y apoyó su formación académica para que desarrollara no solo el gusto sino la habilidad por expresar matemáticamente lo que estaba aprendiendo por tener la lógica para entender todo lo que sucedía a su alrededor entonces fue así que gracias a la combinación del apoyo familiar y también el fundamento eclesiástico para esta formación académica es decir el apoyo a instituciones religiosas que lo ayudaron a educarse que evangelista con ese nombre tan apropiado para justo lo que estaba ocurriendo se pudo desarrollar cuando él estaba aprendiendo más y más y más sobre los fenómenos físicos se da cuenta que hay un gigante italiano también que estaba relativamente cerca de donde él vivía y que era el que le podía dar la mayor oportunidad de aprender, de crecer y de desarrollarse nada más y nada menos que Galileo Galilei el padre de la ciencia moderna entonces evangelista acomoda todo para irse a Florencia a tratar de trabajar con el maestro con tan buena suerte que no solo llega no solo puede aprender de Galileo sino que se convierte en su principal asistente hasta el día de su muerte qué mejor manera de aprender cómo experimentar cómo desarrollar ciencia cómo verificar las cosas que se estaban afirmando a través de los experimentos que trabajando de primera mano con el gran Galileo aquí pues evangelista da un poco un seguimiento a lo que había trabajado su maestro Galileo había estudiado mucho el movimiento de los cuerpos pero se había detenido un poco ante el tema de los fluidos ante los gases, los líquidos que están a nuestro alrededor y aquí es donde evangelista toma la batuta donde se dedica a estudiar estas cosas que pareciera que no las vemos pero vaya que las sentimos es como el aire que respiramos a cada instante y nos permite vivir pero que con las variaciones que puede haber en la presión que nos afecta a nosotros también hay fenómenos que se pueden desencadenar a partir del aire y uno de estos fenómenos que nos mostró con gran claridad Torricelli fue que contrario a lo que decían en la antigüedad que la materia o había la materia expresaba un horror al vacío y que por eso cualquier objeto que no tuviera suficiente materia se iba a llenar Torricelli dice no lo que pasa es que tenemos una presión del aire que nos rodea y esta presión es lo que obliga a los líquidos y otros materiales a llenar todas las sustancias o todos los espacios que se puedan encontrar ese es uno de los grandes hallazgos de Torricelli que incluso llevó una frase famosísima de vivimos en el fondo de un mar de aire pero no solo fue eso Torricelli también hizo un teorema que lleva su nombre aunque yo lo conozco más como el teorema del tinaco que tiene que ver con la velocidad a la que sale un líquido de un orificio si tú tienes un vaso y le hiciste un agujerito en la parte de abajo la velocidad a la que va a salir el agua de este vaso no depende de la cantidad de agua que tú tienes ahí adentro sino de la altura hasta que llene el agua por eso un tinaco a veces no importa si es grande o si es chiquito mientras tú lo pongas en la parte más alta de tu casa la altura a la que está el agua es la que te va a ayudar a que salga con buena presión con buena velocidad para que aproveches y disfrutes el agua que tienes en tu casa esta es una cápsula del museo de ciencias de la universidad autónoma de zacatecas y ojalá les haya gustado aprender un poco de la vida de Torricelli ¿Cuál es la relación entre el consumo de la cannabis y la agudeza visual? La respuesta la conoceremos en la siguiente colaboración de Noticiencia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticiencia mi nombre es Frida Vázquez y me encuentro con el matemático Juan Antonio Pérez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Frida? Muy bien con información reciente sobre un tema muy interesante y de mucha actualidad Claro que sí el día de hoy vamos a estar platicando sobre que Marcanabis puede enterar la agudeza visual Así es, fíjate en los últimos años se ha promovido la idea de que la marihuana tiene ventajas sobre algunas enfermedades que puede tener un uso médico bastante ventajoso con respecto a medicamentos que ya existen en mercado sin embargo se nos ha estado olvidando que hay efectos nocivos de su consumo que pueden tener un gran impacto en la vida de las personas y es justamente sobre este asunto que la Universidad de Granada publica un comunicado el 3 de marzo de 2021 con respecto a un artículo científico que fue publicado el 18 de enero de este mismo año de 2021 en Scientific Report de Nature y en él da cuenta pues de algunos efectos sobre la capacidad visual de las personas que pueden ser consecuencia del consumo de la marihuana por la vía de inhalarla de fumarla claro incluso en el año 2011 un estudio en España como estábamos comentando dice que un 37% de la población española de adultos españoles pues ha aumentado este consumo de marihuana así es y un 10% de las personas en España la consumen de forma habitual claro y bueno de este porcentaje de los españoles se cree que un 30% de los consumidores pues dice que su visión no ha emperado a pesar de que lo están consumiendo pues ellos dicen yo estoy viendo bien no pasa nada y hay un 65% de los consumidores de marihuana que si bien es cierto admiten que su capacidad visual se ha visto disminuida también dicen que pues apenas un poquito no le dan una gran importancia lo cual significa entonces que están dispuestos a correr el riesgo claro entonces creo que es muy importante que se tome en cuenta y que se sepan los efectos nocivos que puede tener el cannabis y bueno como siempre es justo darle el reconocimiento a los investigadores en este caso Carolina Herrera y Rosario González de la Universidad de Granada son las responsables de este estudio nos llegamos al final gracias muchas gracias Juliana muchas gracias Juan Antonio y pues nos vemos hasta la próxima hasta pronto para finalizar el ensamble latinoamericano nos brinda su versión del gorrión hermoso del cantautor mexicano Oscar Chávez agradecemos su atención y los esperamos en nuestro próximo programa hasta pronto se va ese gorrión ¡Gracias! 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 Un gorrión hermoso de pecho encarnado lo llevaron preso por andar de enamorado un gorrión hermoso de pecho encarnado lo llevaron preso por andar de enamorado que prisión tan cruel el gorrión cantaba y la causa fue por una mujer casada que prisión tan cruel el gorrión cantaba y la causa fue por una mujer casada ¡Gracias! ¡Gracias! Un gorrión hermoso y la causa fue por una mujer casada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!